En principio, quiero decirle a los vecinos de esta querida ciudad, donde yo también he estudiado y tengo familiares, que el radar está autorizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial con resolución 116 del año 2014, producto de haber realizado todas las indicaciones que planteó el Observatorio Nacional de Vialidad Nacional, las ambas cámaras que están en ambos ingresos, desde el sector oeste y desde el sector este de nuestro distrito, controlados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Vialidad Nacional, junto a la Agencia Provincial, nos dieron todo un instructivo con las distancias que tenían que colocarse cada uno de los carteles. Hay 5 o 6 carteles en ambos ingresos que determinan velocidades, que determinan quién cobra las multas, quién tiene el control de ese radar, y dispositivos señalizando la existencia de este radar. Por lo tanto, me parece inapropiado, primero porque el Consejo no tiene potestad sobre nuestro distrito, por lo tanto, creo que con un llamado para que nos consultaran, tenemos buena relación, creo que confianza con la mayoría de los concejales de la ciudad, podamos advertir, podamos aclararle esta serie de informaciones que tenían dudas. Lo que me parece un tanto, digamos, desafortunado, que la mayor preocupación esté planteado si hay un cartel a 15 o a 20 metros y no tengamos la misma preocupación por reclamarle, por ejemplo, a la Administración Nacional de Vialidad, por estado calamitoso que tenemos en la Ruta Nacional número 9, que atraviesa nuestra localidad, pero también llega hasta la ciudad de Cañada de Gómez. No vemos la misma preocupación. Y la verdad que en ese sentido entendemos que deberíamos aunar esfuerzo por insistir. De hecho, en este momento se están haciendo algunos trabajos, pero bastante deficientemente. Por lo tanto, nosotros hemos elevado reclamos al nivel nacional para que esto se pueda resolver. Digo, porque nos parece que ahí se pone en juego la vida. En el caso del radar de Correa, no solamente que está correctamente aprobado, incluido lo de la cartelería, no dice usted que está reglamentariamente ubicada la cartelería. Nosotros tenemos desde el primer momento para que nos habilitaran al uso del radar, vinieron a controlar metro por metro las distancias que ellos habían solicitado como tienen que colocar. ¿Cuánto hace que está el radar? Y si ustedes han notado alguna merma a partir de la ubicación del radar o de la instalación del radar, merma en materia de infracciones. Ha mermado. Sobre todo lo que más nos ha preocupado y que fue el motivo de la decisión de instalar el radar es los excesos de velocidad. Y este fue el motivo principal, porque cuando uno se paraba al costado de la ruta y veía que los camiones pasaban a 80 o 90 kilómetros por hora, o un colectivo pasaba a 100 kilómetros, o un auto pasaba a 120 o 140 kilómetros, ¿cómo hacíamos nosotros parado al borde de la ruta cuando tenían que pasar nuestros chicos a la escuela o cuando pasaban los chicos del lado céntrico al Club Correa, digo, para practicar un deporte, cuando está esta falta de conciencia de quienes están sobre la ruta nacional o una ruta provincial, que no entienden que hay vidas humanas. Y este es el principal problema. No el problema de que si pasaron a 61, a 70 o a 80. El tema es que podamos entender que tenemos que primero cuidar la vida de las personas. Y cuando entendemos esta cuestión, entendemos que la multa, que la fija la ley nacional, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, incluir un dispositivo que es el que autoriza a la agencia provincial con el acuerdo del Observatorio Nacional de Vialidad Nacional y la propia agencia nacional. Por lo tanto, entendemos que lo que colocamos allí a fines del 2014 tiene que ver justamente con un dispositivo para que la persona pueda disminuir la velocidad. Y de hecho se logró, en gran parte... Eso íbamos, el logro. Por ejemplo, si se evitan accidentes, si hay menos exceso de velocidad, tiene el sentido más allá de lo que es la cuestión de la multa. Lo recaudatorio es muy escaso. La realidad... ¿Eso no implica grandes ingresos la recaudación? No, la realidad es que no, porque... ¿Tiene en mente más o menos por mes que se recauda? Por mes pueden quedar entre 25.000 y 30.000 pesos. Eso es lo que máximo puede quedar, porque en fin de ahí hay una cantidad de gastos... Con los descuentos. Con los descuentos, con las emisiones y demás, que la verdad que no es una cuestión que a la comuna le pueda llenar sus arcas económicamente, que es este concepto de ser recaudatorio. Porque siempre, generalmente con estas cuestiones, esto es inevitable y en todos lados pasa. Generalmente con los radares u otros controles, hay una sensación, al menos, o por lo menos hay una convicción en la gente, que se hace con fines más recaudatorios que de prevenir. No, quiero agregarle que en la Comisión Comunal, previa a esta decisión de que se instalen los radares, consultamos a la Administración Nacional de Vialidad para ver si nos permitía generar alguna rotonda a ambos ingresos de la localidad, poder instalar algunas lomas de burro, que genere esa reducción de velocidades con la correspondiente señalización o cartelería, pero ninguno de estos dos casos nos lo permitió. Por lo tanto, la única alternativa que nos dejó como dispositivo para que se redujeran las velocidades de ingreso y de egreso a nuestra localidad fue el tema del radar.